El Hospital Municipal de General Arenales en la sección Hemoterapia y estamos con un amigo, el Vasco Aguirre, de muchos años, exactamente Vasco, vos tenés razón. ¿Por qué? Porque hay que donar sangre y venimos a hablar con él, qué importante es donar sangre y la importancia que tiene. Sí, es fundamental para los manejos de la salud de la gente, en los hospitales es fundamental, en todos los lugares de salud es tan importante que la gente por ahí tendría que tomar un poquito más de conciencia para acercarse y ser solidario en este aspecto, porque a veces la pasamos medio mal porque necesitamos sangre y no tenemos, tenemos que estar constantemente llamando a Junín y como no abastecemos no nos mandan, bueno, es un problema. Bueno, hay que ser solidario y hay que ser responsable también, hay que donar sangre, no esperes a necesitarla. Muy bien, Carlos, está muy asesorado. No, es así, lamentablemente nos ocurre que la gente se preocupa cuando la necesita, cuando ocurre lamentablemente alguna enfermedad o algún accidente o alguna cosa así, ahí empieza a tomar conciencia pero la gente es muy llegada a la persona que está con el problema. De todos modos, he notado en estos últimos días, meses, que hay un interés un poquito más con respecto a la donación de sangre. He recibido donantes voluntarios que hacía mucho no recibía, se ha acrecentado un poco la donación de sangre, no en gran cantidad, pero por lo menos en lo que es a las necesidades y a la demanda que tiene nuestro hospital estamos cubiertos por ahora, pero de todos modos, usted sabe muy bien la necesidad que tenemos de que en otros centros de salud necesitan sangre. Entonces yo les pido a la gente que se acerque, que no tengan miedo, que no tengan problema y bueno, con una bolsa de sangre salvamos cuatro vidas, así que me parece que hay que pensarlo y reflexionar, ¿no? Ya lo creo, pero para que la gente sepa, Vasco, ¿qué se hace? ¿Cuál es el uso de la sangre? La sangre es, cuando nosotros hacemos la extracción, lo que hacemos es enviarla a la ciudad de La Plata donde está el Instituto de Hemoterapia, del cual dependemos, del cual depende Región Sanitaria 3. El banco de sangre está en Junín y nos envían sangre a nosotros. El uso de la sangre es fundamental. Casualmente estamos en este momento con una paciente que se va a internar, ya creo que está internada, mañana le hacen una biopsia hepática, entonces lo que está ocurriendo es que esta paciente tiene déficit en los factores de coagulación de la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitan que nosotros le transfundamos los factores de coagulación. Por eso se le va a hacer una transfusión esta tarde, seguramente, de plaquetas, que es lo primero que actúa en caso de una injuria que se llama, o sea, de una lastimadura o de una operación o lo que sea, ¿no? Las plaquetas son las que enseguida van a tapar el lugar donde se operó. Se les va a pasar plasma, que es otro de los componentes de la sangre, donde también hay factores de coagulación, factores, este, se llama plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado conserva los factores de coagulación que vienen bien en caso de una operación o cosas así. Y en lo posible esperemos que no haya que transfundirle glóbulos rojos, que el glóbulo rojo usted sabe bien que es el que transporta el oxígeno a los tejidos y cuando falta es muy grave. Eso es lo que nosotros queríamos saber sobre la sangre. ¿Cómo tiene que hacer la gente para venir a donar sangre? ¿Horarios? ¿Los días? Bueno, es muy importante porque a veces piensan que uno no está o que el servicio no está funcionando. No, el servicio del hospital, gracias a Dios, está a las 24 horas a disposición de la gente los 365 días del año. Pero, bueno, primero por la necesidad, pero también por la necesidad de donantes de sangre, nosotros hacemos las extracciones desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes. Así que cualquiera que se quiera acercar, de 7 a 1 estamos, se van a sentar en este sillón, le vamos a dar un café, un refrigerio. La gente tiene que venir, tiene que cenar liviano, descansar bien la noche anterior a la donación de sangre. Puede desayunar, nada derivado de lácteos, ni manteca, ni queso, ni leche, por ejemplo. Y tiene que venir a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, siempre estamos. Perfecto. ¿Y después de la donación? Después de la donación. Aquellos que son fumadores, por ejemplo, les recomiendo que por dos horas no fumen. Por el hecho que le estoy sacando glóbulos rojos, el glóbulo rojo transporta el oxígeno a los tejidos. Si nosotros le mandamos tabaco o humo del tabaco, lo que hacemos es perjudicar a los pocos glóbulos que quedaron. Entonces, esa es una de las maneras que yo me manejo, ¿no? Por dos horas no fumes. Después de la donación le recomendamos que tome mucho líquido para recuperar la bolemia. Bolemia es la cantidad de líquido que tenemos circulando en nuestro sistema circulatorio. Que tenga un día liviano en cuanto a no hacer fuerzas, a no conducir durante mucho tiempo seguido. Pero en realidad nunca le pasa nada a nadie. Yo he tenido personas que han salido de donar sangre y se fueron a trabajar. Hay gente que por ahí lo soporta bien, pero no pasa nada. En 24 horas la persona está normal y se acuerda que dio sangre. Perfecto. Y después de donar sangre, ¿cuándo el donante puede volver a donar? Muy buena pregunta también. En realidad se puede donar sangre cada tres meses. Porque a los dos meses el cuerpo ya recuperó, no solamente la bolemia, sino que recuperó también los componentes que nosotros le sacamos, que es mayormente el problema, es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo se repone y a los dos meses ya está maduro como para cumplir sus funciones en el cuerpo humano. Entonces, cada tres meses se puede donar sangre. No obstante eso, yo he hablado con la mayoría de los donantes y les digo, no vengas cada tres meses, pero vení dos veces al año. Si a mí un donante me viene dos veces al año, yo estoy feliz. Voluntario hablamos, ¿eh? Perfecto. Vamos a invitar a la gente a donar sangre, porque la sangre se necesita todos los días del año, ¿eh? Porque puede haber un accidente, se puede operar, una operación, etcétera, etcétera. Pero para donar sangre, ¿qué es necesario? ¿Cuántos años tenés que tener? Bueno, sí, hay una edad límite mínima y máxima. La edad mínima son 18 años, o sea, haber sido ya mayor de edad. Y la máxima es los 65 años. No obstante eso, si yo veo a una persona de 70 años que físicamente está bien, su estado es óptimo, puede donar sangre tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Cuánto debe pesar la persona? Más de 50 kilos. Ese es otro de los temas. Recomendamos muchísimo el tema del peso, porque, imagínate, en una persona de 50 kilos le estamos sacando casi medio litro, equivale a un porcentaje bastante significativo de su peso. Entonces, recomendamos que pesen más de 55. Yo siempre les digo, pesa más de 55 está bien. No usar droga. Bueno, hay un cuestionario que se hace cuando uno hace la extracción de sangre, que se le da al donante, y hay unas preguntas previas. Las preguntas previas son, ¿estás haciendo uso de drogas? ¿Has tenido relaciones sexuales con personas adictas a las drogas? Hay un montón de preguntas que se hacen para cuidar, no solamente al que dona sangre, sino la sangre que le voy a extraer, que sea una sangre sana, ¿no es cierto? Pero, hay un montón de preguntas, y algunas de ellas, la mayoría, son confidenciales, significa que le damos un formulario, yo lo tengo por acá, le damos un formulario al donante para que lo conteste. Ese formulario va junto con la sangre que yo le saco a la plata, entonces, en caso de que en esa sangre surja algún tipo de enfermedad transmisible por transfusiones de sangre, el Instituto de Hemoterapia lee el confidencial y se da cuenta de dónde puede venir. Entonces, después se trata al donante que ha tenido alguna enfermedad. Muy bien, entonces, hay que donar sangre, lo llevas en las venas, hay que, realmente, hay que venir al hospital de General Arenales de lunes a viernes de 7 a 18. De 7, no, no, perdón, de 7 de la mañana a 13. A 13 horas, de 7 a 13 horas. Está bien, no, no, no hay ningún problema, que vengan, que van a ser bien atendidos. Entonces, yo soy muy cuidadoso del donante. Siempre les digo que me gusta atenderlos bien y me gusta que la donación sea la mejor. ¿Por qué? Porque el donante vuelve. ¿Me entiende? Lo primero que hago es el buen trato, la cordialidad con el donante de sangre. Yo tengo que entender que esa persona viene a donar una parte de su cuerpo para beneficiar a una persona que lo necesita. Entonces, mi deber es tratarlo como si fuera un príncipe, porque está donando una parte de su cuerpo para dar vida. Entonces, los atiendo de la mejor manera, trato de ser lo más cordial posible y creo que se vayan felices, que la extracción sea buena. Y la mayoría la pasa bien, realmente la pasamos bárbaro, porque charlo mucho. Me aseguro de que el donante tenga una buena red venosa, de que el donante esté bien, que su color sea el mejor, que su ánimo sea bueno. Bueno, se le toman los signos vitales, se le toma la presión sanguínea, revisamos cómo está el hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos en sangre. O sea, un montón de detalles se tiene en cuenta para que el donante vuelva. Yo creo que vuelva. Bueno, y así tiene que ser. Así debe ser, así debe ser. El donante voluntario es aquel que viene una o dos o tres veces al año y viene de forma cordial, de forma alegre, porque está sintiendo que está dándole vida a otra persona. Entonces esperamos a todos a que vengan a donar sangre al Hospital Municipal de General Arenales. Sí, los espero, les prometo que la van a pasar bien y, por sobre todas las cosas, piensen en los demás, que lo necesitan y que no estemos esperando que nos ocurra algo para ir a donar sangre. Me siento bien, estoy sano, estoy cómodo, estoy bien alimentado, bien descansado, voy y dono sangre. Hay que ser solidario. Hay que ser solidario. Gracias. No, no, a ustedes, por favor, siempre presentes. Gracias a ustedes.